¡Rompe ese guard! ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! ¡Uy! ¡Dios! ¡Casi la cago! ¡Dios! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! Y... ¡Bueno! Voy a jugar de Offlater. Ahora estoy buscando por roles para que no me toquen 3 mids. Como pendejos. La última vez me toco 3 mids, pero bueno. ¿Qué lejos podríamos jugar? Hay una Legion Commander. ¿Qué les parece? Si jugamos... Mmm... ¿Qué le podría ser? ¿Zuenisma? ¿Sale Zuenisma? Ok, sale Zuenisma ya. ¿Dipo que no juega Zuenisma? Sale Zuenisma. Vale, vale, vale. Vamos a jugar Zuenisma Offlater ya. Es un área que actualmente no está mucho en meta. O sea, no lo están piqueando. Pero sí que es fuerte. O sea, sigue siendo fuerte. Especialmente por el Black Hole, ¿no? El Shard también es bastante bueno. Que... Jala, ¿no? A las unidades hacia el Black Hole, ¿no? Mmm... Pero lo más complicado es el... La fase de líneas, en realidad. Eso es lo más complicado. Ahora, como yo estoy en una medalla intermedia. Aquí es donde ustedes tienen que mentalizarse. Y... O no mentalizarse. Sino ponerse a pensar en algo muy importante. Que en esta medalla normalmente no van a jugar tan trailers, ¿no? Van a cometer muchos errores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Jugar al Faro. Casi en el 90% de dotas vamos a jugar al Faro. En el resto, quizás si estamos abusando demasiado, saquemos auras, grebas y otros. Pero... Casi no... No se va a ver eso. Casi no se va a ver eso, ¿ya? Eh... Jugar al Faro me refiero a sacar una Maidas. Pero jugar bien alrededor de esa Maidas, ¿no? Hay muchos que sacan Maidas, mueren una, dos, tres veces y ya. Se fue a la miércoles tu juego, ¿no? Ya no tienes impacto, ya no haces nada. Y eso es lo que les voy a enseñar hoy día. Cómo cubrirse bien, cómo cuidarse bien de esos gangs, ¿no? Cómo tener el impacto con ese Maidas, ¿ya? Para empezar vamos a salir con una bota y dos... Bueno, no me he gastado para dos Clarities. Una Clarity, ¿ya? La bota, ¿por qué? Porque quiero guardear rápidamente. Yo quiero tener la visión aquí, ¿ya? La segunda, nivel uno, obviamente. ¿Yo por qué quiero tener la visión aquí? Para saber qué es lo que está haciendo el enemigo. Y en caso vengan a top y me guardeen, también lo voy a saber. ¿Ya? Por eso es que quiero este guard aquí. Ahora... Eh... Yo no voy a ganar runas. Estoy saliendo con bota, ojo. Porque... No necesito... Regeneración para jugar como... Uh... Ya, ya sé dónde va a guardear, mira. Ya, es obvio que voy a guardear aquí. Es obvio que voy a guardear ahí. Ya, es obvio que voy a guardear ahí. Ajá. Acá está. Guardé de eso, guardé de eso. Acá, acá, acá. ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Lol! Yo dije, ya nos cagaste. Ya nos cagaste. Dije, Roca, next level play. Creí, huevón. Ya, te creía. Roquita, te creía en next level play. Tipeadaso por eso. Ja, ja, ja. Bien. ¿Se dieron cuenta cómo este guard, gracias a la bota, cuando sale rápido, te da esa visión? Ese... Ese... Ese plus. Ok. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Voy a rushear acá, eh... Tres curas de mana y luego rusheamos Arcade Boots. ¿Sí? Denegamos el mago. Rápidamente y hacemos el Body Block. ¿Sí? Vamos usando la cura de mana. Seleccionamos todas las unidades. Y hacemos el Body Block. Para esto también nos sirve la bota, para hacer un buen Body Block. Cosa que sí, a la wave, únicamente vamos a hacer que llegue un creep o dos creeps. ¿Ya? Oh my god. Se... Se perdió, se perdió. Ok. Con esto ya la línea se va a pushear. ¿Ya? Con esto ya la línea se va a pushear. Porque sí o sí estamos delegando al mago y con esto ya la línea se va a pushear. Ehm... También hubiera sido bueno comprarse un Sentry para bloquear el campo derecho. Pero bueno. Es un Tide Hunter Super. Vale, 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 vale. Voy a ir a bloquear el campo derecho. Con una criatura. Si es que llego. Si llego, si llego, si llego, si llego. Este campo sí o sí bloqueenlo. Porque de ahí van a pulgar. Uy, hay tres arriba, joder. Vi, vi... Vi un Tide arriba, vi un Tide. Hay tres arriba. Hay tres héroes arriba. Vale, vale, vale. Son tres héroes en top. Interesante. Contra una tri. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Porque estoy jodiendolos a los tres. Les estoy jodiendo mucha experiencia a los tres, gente. Ya. Perfecto. Acá le voy a dar el stun. No a la tercera. Nuevamente bloqueamos el campo, eh. Nuevamente bloqueamos el campo. Denegamos el mago. Él también me va a denegar el mago, pero no pasa nada. Dos curas de mana más. Bloqueamos el campo si es que podemos. De hecho... Ay, no voy a poder. Ya el Tide Hunter está aquí. Ok, esperamos la wave de atrás. 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 Ya, se va a llevar todos mis idolons. Creo. Al menos que se lleve uno. Ok, se llevó solo uno. Y me pusheó la línea. Ojo, esto es bueno. Va a pullear aquí el Tide. Ya, bueno. No pudimos hacer el bodyblock ahí. Ya. Ok. No podemos dejar que pulle aquí el Tide. Ya. Ok. No podemos dejar que pulle aquí el Tide. Ok. 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 Hay que seguir en línea. Ok. 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 Ahora, vamos a guardar el guard. Para bloquear este campo. Ya. Ya, no ha pulleado esta vez. Se va a pushar la ley. Alejamos el ídolo Que está bajo de vida Ya Se achora porque es un tiny Acá lo jarseamos La línea se va a pushear siempre y cuando Deneguemos ese creep, el de rango Tengo botan, yo no me voy a poder matar con agitado Vamos, denegamos este mago otra vez Listo Ya, ahora guardamos el oro solamente Para las arcane boots Ya no voy a poder pullear el tight Hacer un pull así y denegarme muchos creeps Simplemente ahora voy a hacer un pull pequeño Listo, y nada más Perfecto, me llevo ese creep Joder, me estoy perdiendo muchos creeps Joder Voy a bosque un rato, voy a bosque Creo que ya tengo Sí, ya tengo, ya tengo Es un techis bosque No, hermano, no puedes hacer esto en bosque Ya, bueno, ya dale, dale Solo me voy a llevar algunos creeps, hermano No puedes estar bosqueciendo techis, pues Bueno, bueno, no sé qué está haciendo, pero en fin Listo Bloqueamos este campo Bloqueamos este campo No tiene face todavía el yurnero Voy a hacer, voy a forzar la girada Va a girar, va a girar, va a girar, va a girar Que no mate, que no mate a los eidonos Que no mate a los eidonos Listo No, no Se bajó a dos eidonos Ok, giró Lo que quería era forzar la girada Perfecto Arte en boots Maxeamos los eidonos Delegamos la catapulta Forzamos Ya le cargó, ya le cargó Ese techis, ¿qué hace? Dios ¿Qué hace mi causita? Ya no tiene girada el yurnero No me va a matar a mí Oh my god Techis bosque Trito ¿Qué es lo que estoy pagando, viejo? ¿Qué es lo que estoy pagando yo para merecer esto? Quiero que gire enfrente mío Oh, no tengo mana, no tengo mana, no tengo mana Yo le caí, yo le caí Creo, 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 creo O puede ser que sí se muera Puede ser, puede ser, puede ser que sí se muera No calcule bien el mana El curry muere Nice Nice No sé si muere el yurnero Pero bueno, me vuelvo ya a jarrasear Ya la cago, ya la cago, ya la cago ¿Lo mato con los eidonos? No, no lo mato Tiene tangos, tiene tangos Voy a pushar lane ahora Ya tengo black hole Así que ahora debería ser capaz de matarlos Imagínense si tuviera un offlaner Si yo no era, ahorita estaría en coma Un offlaner, perdón, un super 4 No tengo el teleport habilitado Corre, 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 sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Corre, corre, no importa que se lleven los eidonos Ahí podrían haberme matado Esto es un report Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal lo que está haciendo Esto es un report Yo debería estar farmeando ancients y ese campo del costado Pero mi causa no sé qué hace aquí todo el rato Troll este bosque, ¿qué pasó? Ah, es troll me Ok, entiendo Vale, vale, buenito Estoy denegando mucha experiencia a ese yurnero No Voy a denegar a este mago De hecho, ni siquiera necesito denegar a este mago Farmearlo Ok, lo acaban de matar al Tidehunter Bueno, solo aquí Ya rompieron mi war, creo, del costado Voy a farmear el bosque Para que el yurnero no pueda farmear esto Corre, 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 corre No murió Al menos me tengo que llevar ese creep Perfecto, me llevé ese creep Abajo están fideando totalmente Yo, así sea para el yurnero, utilizo el black hole para uno O sea, sí o sí para uno Y el Tidehunter Y el Tidehunter está abajo Está solo y este patito Maldita sí, Atechis ¿Cómo cagas el juego? ¿Qué tontería haces? Ni siquiera lo estás haciendo bien Comis tu achita Se pulea por acá, hermano No por ahí Ternario Bien, murió A las justas, weón Ya Ahí lo que hice Es meterle al black hole Ya no tenéis girada El Tidehunter El Tidehunter tiene la suicidada Lo silencia Así que sí o sí iba a morir Lo dudé un poco Porque creí que el Tidehunter No iba a hacerlo O sea, no iba a suicidarse Pero bueno Luego cuando me estaba pingueando Ya supe que quería matarlo Así que Buen kill Buen kill en top Usamos el black hole para uno Perfecto No te guardes el black hole medio año Puedes usarlo para uno Como lo acabo de ser yo Y acá le deniego la experiencia Voy a baitearle Voy a baitearle Voy a baitearle Voy a baitearle En ulti Ay, ay, ay Ya sabía que te iba a baitear el ulti Papi ¿Tú crees que me va a regalar así, mano? Te estoy baiteando No mamá, manito Te estoy baiteando Baiteadaso este yurnero Baiteamos el ulti, chicos Bueno Ya Ya tenemos maitas y arcane boots Esto era lo que quería llegar Ahora ¿Cómo nos cuidamos? Guardeando toda esta parte del campo Nosotros vamos a farmear toda esa parte Y es ahí donde vamos a estar guardeando Siguiente ítem Es una daga ¿Ya? Ok Se está tirando todo su reje este sonso Y acaba de gastar el totem Ojo Listo Siguiente guarda lo compro yo Y un sentry más Necesito guardear esta parte Para que no me presionen Para que no me maten En top Porque lo único que necesito hacer ahora Es gente Formear Nada más Yo no voy a defender Yo no voy a buscar kills Nada que ver A no ser que sea una pelea Si es una pelea Si llego Pero si no es el caso Simplemente Nah Seguimos farmeando Ahora creo que ya podemos romper la torre top Rompemos esta torre Nivel 10 Talento de stuns O más 135 de vida de ídolons Talento de stuns La vida de los ídolons Está casi igual Si estuviera jugando con un pick De push Algo así Le daría el talento de ídolons Pero en este caso No estoy jugando con un pick De push Nuevamente Estás fingiendo incluso Que arrobarme fan Papu Ahorita no me matan ellos El único que me mataría Sería el Shadowfin Ok Esa roca es un chiste Que chuchases Repancho a tus máquinas Que chuchases Uy Yara Yara Ay Ay Uy Ala miércoles El Shadowfin Está chapao El Shadowfin Está chapadísimo Gente Está chapadísimo Ya Dale Dale Acaban de venir Todos a A la parte top No sé Que hacen todos Aquí Si lleva a mis criaturas Como la hueva Tiene dos Brazzers Literal Hemos perdido La línea de mid Y la línea de abajo Ok No No voy a ir ahí Me voy Me voy a farmear Yo no puedo estar ahí Gente Yo no puedo estar ahí Maxeamos la primera El stun Tengo que sacar rápido Mi daga Esto está guardeado Pareciera que estuviera guardeado Estoy unido a este dragón Para que no mate a mis criaturas Solo es fuera a farmear Solo cuando haya black hole Me echamos Ok Ya sé dónde tiene Taparon este campo Y el otro campo también está tapado Ya sabemos dónde está tapado Tengo daga Tengo daga Puedo me echar a mid Tengo un drap Guardar No eh, no hay ese Bueno, 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 bueno Me está tan mal No está tan mal No está tan mal Ok, ok, cae la torre, cae la torre. No, es que mis ídolos se mueren. Eh, 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 pac, 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 SF. Shadowfin, 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 Shadowfin. Bueno, bueno. Muere, muere la Legion Commander, muere la Legion Commander, creo. No. Este brother no sabe, ¿no? Hace huevadas, hace huevadas, hace huevadas. ¿Para qué sigues? ¿Para qué sigues como imbécil? ¿Para qué sigues como imbécil? Ya habíamos roto torre. Piensa que el Stump lo iba a salvar. Estaba muerto. Tenía a Flame Mail en la Legion Commander. Pero bueno. Es normal encontrarse este tipo de gente, chicos. Es normal encontrarse este tipo de gente, chicos. Como les dije, lo único que tenemos que hacer nosotros es farmear. Ahora vamos BKB. Para que nadie nos cancele el Bronco. Para que nadie nos cancele el Bronco. Ok, ok. Uff, tiene Gema el Shadowfin. Ya, tenemos buen High Ground. Vamos a defender bien. Por el de Chisel Slark. Saca a Maidas también. Está bien, está bien. Para que se recupere. No sé cómo le metieron la reja abajo. Pero bueno. Está bien para que se recupere. Está bien para que se recupere. Ítems Tier 2. Hay que sacar ítems Tier 2. Un minuto para el Black Hole. Un minuto para el Black Hole. Ya sabemos que el Troll es medio tontito. Ok. Ok, ok. Ya. Matió Ravash. Perfecto. Forzamos el Ravash. Ok, rompe esta torre. Ya, ya, ya. ¿Quién está ahí, ah? Son las copias, desgraciado. Se muere, se muere esta roca. Please, Slark. Slark. Por favorcito, Slark. No puedes matar ni una roca, mano. Dios. No puedes matar ni una roca. Dios mío. ¿Con quién estoy yendo el S.M.O.? Con el Slark y con este pato. ¿Tienes jugar, hermanito? Dale, dale, dale. Dame tu Stun. Primero Stun antes del Black Hole. No, necesito meterle Black Hole, ah. Slark. Ya, lo voy a meter Black Hole. Me voy a asegurar. El Slark es una... Es una... Es una... Aparte tiene GM este pato. Ese Slark es tan bajito... Que se nos hubiera ido. Se nos hubiera ido. Se nos hubiera ido. Lo voy a meter al Slark. Y al final lo vamos a reportar. El... 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 Perdón. Al Troll. El Troll cree que juega. Cree que... Que está jugando muy bien. Si tú eres de estas personas. Que juega como este Troll. No sabes jugar. Yo te lo digo. ¿Ya? Y si no me crees, sigue intentándolo. Al final nunca vas a subir tu rank. No juegas bien, hermano. Troll. No juegas bien, loco. Eres una bajesa. ¿Si? Así que nada, papus. Ya saben. No os engañen. Ok. Hay que seguir farmeando. Necesitamos esa BKB. Tengo ya la gema. Shadowfin me regaló una gemita. Solo voy a jugar defensivo. Porque el Slark tiene Maidas. Yo tengo Maidas. No podemos jugar de manera agresiva en este Dota. Cada vez que tenga Black Call peleamos. Ya tiene Daga y el Aligio Commander. Ok. Cogemos este item. No, de hecho este. Es mejor. Podría llegar. No. No pasa nada. Esta gema ya la voy a botar un toque. La dejo en el Courier por mientras. Ravash. Ok. Acaba de meter Ravash. Mira, eh. Es una buena pelea. Ya la cago, ya la cago, ya la cago. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo cancelarle ahí el ulti al Shadowfin. Ok. Malísimo, malísimo. Me voy. Váense, váense, váense. Ya saben. Donde está el troll no es bueno. Ya saben, eh. Ya lo hemos visto hace un rato. Como juega el brother. No es bueno. Donde está el troll no es bueno. Ha guardado creo nuestro bosque. Espérate. ¿Por qué compro centric? Si tengo termino. Solo no sigan al troll. Es malísimo. Nuestros picks son defensivos. No tengo black hole. Acaban de morir todos. Reducción de culo. No se si puede ganar este doctor. Les soy sincero. Voy a intentar, voy a intentar ganar. Tengo BKB. La OST. ¿Juego? El este es. Hola. ¡Brother! ¡Hola! ¡Qué pido! ¡Esta madre! La cague. Ops. Sorry, mi bad. Ya había hecho el fucking BKB No importa Presioné mi BKB La cagué ahí Son dos minutos Son dos minutos Si carga Si carga rápido Refresh, refresh Necesito los dos blackpots Necesito pushear líneas Necesito pushear líneas Solo no necesito dejar que vengan Me compro el smog Para tener un mejor posible Si ganamos sobre esta mierda Si ganamos Play Outpost, outpost, outpost Ahí nomás, ahí nomás No rompas eso Wait black hole Wait black hole Wait black hole No mueran, no mueran No hay necesidad de pelear Two fights Back Back, back, back Un minuto más, un minuto más Solo necesitamos aguantar un minuto más No me echen Back, back, back Ok, ok Si matan Bueno, bueno Bueno, voy, voy Parece que es buena mencha Parece que es buena mencha Bien, buenísimo Baqueamos, baqueamos Fue un buen trade Fue un buen trade Chapurrona creo que está acá Parece que me están viendo gente Parece que sí No, no me están viendo Ya tengo black hole Ahora sí podemos me echar bien gente Roshan, roshan Echamos Madre, no tengo black hole Mira, ahí sería un buen Un buen black hole Gente Ok, buen posicionamiento Y buena visión Solo necesito eso Necesito un war en esta parte del mapa La cago La cago, la cago la ropa Se va en nuestra cara pelada Hay que esperar nuestro momento Nomás Podemos, podemos Solo hay que esperar nuestro momento No, atrás no lo Back, 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 back Hiker, 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 hiker Hiker, hiker, hiker Se van a pelear ahí Podemos sacar ese refresh Uy, abajo Se muere Se muere Please, gente Necesito, necesito acá Necesito a mi team Dale, dale No voy a entrar ahí No voy a entrar ahí Paciente Puta, ya Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos No está tan mal No está tan mal No está tan mal Podría haber focuseado Al yurnero Pero bueno No está tan mal Ok Al Shalfin Al Shalfin Al Shalfin 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 Lo matan Lo matan Bien Lo matamos Lo matamos Ok, estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Se pagó el Shalfin Se pagó el Shalfin Saben que no tengo Black Hole Ya sabes que Voy a hacer la jugada De vender el Midas High ground Más defendemos High ground High ground High ground Al toque, al toque Quiero hacer la jugada Del Midas Vende el Midas Tengo otro Black Hole Sobral hacemos Sobral hacemos Y ganamos Y ganamos esta partida Otra madre Tiene Invisión de Mil Por estas Que otros Van a vaquear Van a vaquear Bien Van a vaquear Van a vaquear Ok Me da tiempo Me da tiempo Para un Black Hole Más Espérate ya Si suben Vende el Midas Si suben Vende el Midas No van a subir No van a subir Ok Muere muere Se mueren Se mueren Se mueren Espérate Espérate Solo necesito Visión Tengo esto Tengo esto Tengo esto Fuercen a este Hit Fuercen a este Hit Fuercen a alguien Albo No No Quiero mis dos Black Holes Please No, no, no Nada Ahi No Tienes live hay un smoke madre solo fuerza esos tíos no saben ok se mueren se mueren aquí rompe ese guard uy dios casi la cago casi la cago casi la cago ay dios casi la cago no me di cuenta que me faltaba mana esa jugada fue muy cardíaca muy cardíaca oh my god dios puedo ganar puedo ganar todavía puedo ganar la fe es lo último que se pierde viejo la fe es lo último que se pierde ya está octarin 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 y ya está me falta muy poco para la octarin creo solo me falta esto y esto no así más o menos más o menos por favor mi equipo es una basura tiene que jugar bien en algún momento manos uy espera yo lo guardo una botella no jodas ¿por qué lo coges? ¿qué está haciendo ese troll? what the fuck slark dime que tú estás jugando bien keep playing keep playing keep playing sigan jugando sigan jugando sigan jugando sigan jugando esa runa arcana si yo chapaba gente ya era allí no la hueva ya esa botella la tengo ya era ya era salva 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 por favor no se muera no se muera simplemente ignoren ese tarado no puta máquinas ¿puedo ir con fa? ¿puedo ir con fa? dale ese son son acá lo mato acá lo mato acá lo mato maten lo maten lo maten por favor please 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 no jodas huevón ¿por qué no lo matan? por favor ¿tienes esto? ¿tienes esto? ¿tienes esto? mamma mia teníamos pa matarlo mano teníamos pa matarlo huevón este troll es una hueva ay dios muy cardíaco este Dota muy cardíaco no tengo biop me mataron me cubre también con fe con fe con fe dale 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 oye si what the fuck todavía se puede huevón ah matabas ahí el jurnero al menos viejo defende 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 pancho pláquilas defende 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 oh please 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 se puede se puede se puede se puede se muere se muere se muere defende 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 por favor todavía podemos ganar esta mierda todavía podemos ganar esta mierda defende ese texis por qué no defendió por qué no usó sus minas no nos rompían estos tengo esto tengo esto defende please slark por el amor por el amor de dios defende tengo vaiva tengo todo mira huevón ese slar es una cagada mira ese slar es una cagada huevón te lo juro que eres una mierda viejo defendíamos yo tenía blanco never surrender nunca te rindas ya es reportar ahí lo reporté si lo reporté no si lo reporté bueno en fin reportarazo ese troll chicos troll meat ya ya saben ya no intenten estas cosas troll meat son huevadas no les va a salir porque porque todavía no están al nivel para que les salgan estas cosas de troll meat y otros ya ustedes no son top son ustedes no son esos cuoters así que no les va a salir intenten cosas normales como cuales void spirit meat no shadowfin meat wind ranger pug meat cosas normales si no se vayan tan lejos porque todavía les falta más nivel para poder jugar un troll meat ya bueno el doctor definitivamente lo ganábamos o sea en super late lo ganábamos pero se rindió el troll o sea de hecho en esa última mecha cuando yo metí dos black holes a los cinco no ahí debió hacer el comeback pero bueno lamentablemente pues ya ya había vendido sus ítems este troll de hecho que ítem apenas tenía una sancion josh apenas tenía una sancion josh así que probablemente se han busteado también probablemente se han busteado ya bueno sin nada chicos cosas que pasan pero nada hay que seguir adelante conmigo nos vemos en la próxima chau chau nos vemos chau 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 Gracias.